Queridos televidentes, hoy le habla Estefany Gutiérrez de Cable Noticias. Hoy le venimos a hablar una noticia que nos tiene atemorizado en todo el mundo. Precisamente para hablar de este peligroso virus, nos encontramos a esta hora al infectólogo Carlos Pérez. Muy buenos días, Carlos Pérez. Muchas gracias por acompañarnos en este Cable Noticiero. Por favor, ayúdanos a entender un poco de esta enfermedad, de lo que está pasando en nuestro país, que nos tiene preocupados. Buenos días. Buenos días. Primeramente, gracias a todos los televidentes que nos están viendo. Hoy estaremos hablando sobre esta propagación del virus que se ha vuelto una pandemia mundial, ya que está alrededor del mundo, cobrando vidas y buscando, desarrollándose esa infección. Por lo tanto, estos virus no son creados en laboratorios, sino creados de la naturaleza. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus son virus respiratorios que afectan al ser humano y a los animales. Durante estos años se han desarrollado varios brotes de enfermedades, como lo es el coronavirus, que ha pasado de lo animal a lo humano, como lo es en el año 2002 con el SARS, en el año 2012 con el MERS y en el año 2019 con el SARS-CoV-2. El coronavirus se transmite de persona a persona por gotículas respiratorias de tamaño grande por pacientes que tienen una infección de este mismo organismo. Estas gotículas pueden permanecer muy poco tiempo en la superficie del aire y se depositan en la superficie donde puedan persistir varios días. De la forma más fácil de propagarse este virus es a través de zonas infectadas. También se dice que el COVID-19 es una enfermedad que en la mayor parte de los casos ocasiona una sintomatología leve. Formando un cuadro pseudogripal, catarral, dolor de garganta, dolores articulares, entre otros. Estas enfermedades prolongadas afectan más que todo a las personas de edades altas. ¿Por qué? Porque su desarrollo inmunológico es muy bajo. Bueno, doctor Pérez, ¿cuáles son los principales síntomas del coronavirus? Bueno, si tengo una sintomatología leve o haber estado en contacto con pacientes diagnosticados del COVID-19 o haber estado en zonas activas de enfermedades estos últimos 14 días, ¿qué debo de hacer? Quedarme en casa, llamar al 112 y mantener una higiene respiratoria y un lavado de manos frecuentemente. ¿Qué tengo que hacer si tengo una sintomatología más severa? Como por ejemplo, dificultad respiratoria, fiebre mayor de 37 grados prolongada o si tengo una enfermedad importante de base para el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, doctor Pérez, ¿qué debo de buscar atención médica inmediata para atender mi caso o para evitar la propagación de ese virus o del contagio que has tenido? Bueno, doctor Pérez, ¿cómo se puede desarrollar una pandemia? Bueno, no tanto que se puede desarrollar, esta pandemia ya se desarrolló durante varios meses, o mejor dicho, antes de los meses de noviembre, o sea, en el 2019. Se ha llevado a cabo esta pandemia por un desarrollo que es traído, no traído más que todo, sino desarrollado en el país de China, que en tan solo ocho semanas fue desarrollado o fue contagiado el mundo, afectando parte por parte y propagándose en varios lugares, como lo es en todo el mundo. Si precisamente hablamos de todo lo que está pasando en nuestros países, ¿cómo podemos prevenir este virus? Bueno, este virus se puede prevenir teniendo un lavado de manos frecuentemente, usando el uso de mascarillas, conversar con las personas muy poco en la calle. También se dice que tener una distancia de metro, metro y medio, eso nos ayuda a que el contagio no pase a las personas. Porque tan solo con tener el uso de mascarillas no estás protegiendo tu vida ni la del resto de tu familia, sino que al salir a la calle y tocar, por ejemplo, un poste, apoyarse en un banco o tocar algún objeto del suelo, está siendo contaminado a través de esas partes del mundo. O por ejemplo, también montándose un vehículo o arrejustándose un vehículo. Prevenir es la mejor manera para la propagación de este virus, ya que se está consumiendo mucho a las personas, como por ejemplo, las muertes, por ejemplo, también no podemos ver a los seres queridos en un cementerio porque el virus está vivo. También se puede decir que evitar esta propagación es la única manera rápida y eficaz del contagio. Bueno, doctor Pérez, última pregunta. ¿Qué recomendarías al mundo exclusivamente a los países más afectados? Bueno, primeramente a los países más afectados le damos la mano a ayudas de aquí de Venezuela. Les prestamos y se le han dado ayudas a varios países, como lo es Colombia, Brasil, entre otros, ya que otros países tienen una cifra de muertos muy alta, como lo es Brasil, España, Nueva York y México, ya que algunos de esos países no acatan normas de vidas o no pusieron la prevención activa durante la semana de la propagación del virus que comenzó. Y también por último, es una enfermedad para el cual no tenemos un tratamiento o una vacuna eficaz, aunque probablemente en un futuro sí la tendremos. Al día de hoy, podemos proporcionarles a nuestros pacientes, es un tratamiento de soporte para intentar de luchar o hacer frente a este virus. Y por último, los mensajes. Primeramente, es que no debemos confundir el impacto independenológico de estas enfermedades. Es muy alto, es una enfermedad mundial. Del impacto clínico que tiene esta enfermedad es que es muy bajito que la mortalidad que hay. También se dice que están asociadas a la misma en torno con un 0,7%. Por otro lado, el impacto de salud está siendo muy importante debido a lo que el gobierno o los gobiernos del mundo están intentando limitar la expansión del virus. También se dice que hay que buscar las maneras preventivas. Y estos países, sí, en verdad, están buscando una menos propagación del virus de la mejor manera posible. Todos tenemos acceso a... Sí, tenemos un acceso en el plan del siglo XXI. Una gran información que simplemente está bien documentada. No procedemos a informaciones falsas o informaciones que nos llegan, sino informaciones que vemos en nuestros hospitales. ¿Qué utilizamos en nuestros hospitales para hacer frente a este nuevo virus? Se está modificando frecuentemente como fruto del mejor conocimiento que tenemos. Por eso se dice que es mejor prevenir que lamentar. Prevengamos este virus y evitemos la propagación al resto del mundo. Que está temorizando al mundo, como lo dijo mi compañera Stephanie Gutiérrez. Es mejor que la gente o las personas del mundo estén comunicadas a lo que está pasando en el mundo. Como tenemos una cifra de muertos en muchos países que hay personas que lamentan esas vidas o dicen No, esa propagación es falsa. No, eso es verdadero. Eso lo vemos día a día y aquí nosotros, los médicos profesionales, vemos día a día esa propagación. Y se ven en las noticias que hay personas que no acatan normas, que dicen que es mentira. Pero eso es solo verdadero lo que está pasando en nuestro mundo. Aquí en Venezuela, nuestro país de riquezas venezolanas que tenemos en nuestro mundo, hemos puesto al tanto los planes de contingencia para evitar esa propagación en nuestro país. Que esta propagación viene desde hace ocho semanas que se extendió de China. Nuestro presidente de aquí de Venezuela tiene un equipo médico o equipo de fuerza para desinfectar nuestro país. Como lo están haciendo otros países que fuimos uno de los primeros países que fuimos a imponer el plan en contingencia. Por eso se le recomienda a todo venezolano o a todo el mundo que ven cable noticias, que pongan al tanto todas esas recomendaciones que se le dan día a día y poner en práctica todas las normas.